Bueno, simplemente dar las gracias por la ayuda que es muy importante con nosotros. Si me piden que nos pongamos un poco más adelante, por favor, los pymes, ahí está. Y le damos un aplauso a los ganadores de las pymes. Si se acercan más para que aparezcan con el televisor, pasen más hacia el escenario para que los puedan fotografiar. Los reyes también, todas las pymes, la representante de Visión Televisores. Ustedes también los reyes de adelante. Ya viene la colaboración en un breve minuto más. Ahí están las pymes ganadoras. Por supuesto que reciben la pantalla de 50 pulgadas y también el premio de 2,5 millones de pesos publicidad que será muy útil para sus emprendimientos. Ahí está la fotografía de todos los medios. Estos son los reyes de viña. Ahí están las fotos, por supuesto. Y nosotros le damos una gracias a toda la plaza por estar presente con el rey de viña por las pymes con el diario La Cuarta. Ahí están todas las fotografías. Están apoyadas de Visión Televisores y los costos de 5 millones de pesos en publicidad del diario La Cuarta. Que les servirá, por supuesto, para sus emprendimientos, para sus nuevas empresas. Ahí está la fotografía. Sí, le damos un aplauso a todos a los emprendedores ganadores. El aplauso para ellos. Gracias a nuestros apreciadores. Esa fue la nueva tónica del diario La Cuarta. Muchas gracias a los apreciadores. Les pedimos que ahí se sienten también a los emprendedores. Porque ahora llegó el momento de la coronación. Les pedimos a los reyes que se queden en la pasarela. A la pasarela de todos. Ahí está. Primero vamos con la banda para los reyes que la entrega y la va a ser entregada al modelo de Milano. Muchas gracias Milano por estar con nosotros. Adelante. La banda para nuestros reyes. Para Matías y Rosita representando, por supuesto. Ahí está. Recibiendo el rey la banda. Pueden gritar, pueden aplaudir lo que quieran. Ahí se acerca nuestro director, por supuesto, con nuestros auspiciadores. Ahí está. La banda le van a hacer entrega ahora a él de la corona que le entrega nuestro director de un Sergio. Van a abrir. Ahí está una bella corona. Ahí está la corona. Y falta ahora hacia el top. Y falta el anillo de Aurus que le entrega a la pasarela. Adelante, por favor. Que la va a ser entrega. Ahí está. No, que el cerdo se le entrega del anillo de Auro Jollería. Yo te le dan una voz porque Aurus se le entrega el anillo de Auro Jollería. Se puso también con bellos anillos y también con corona. Y ahora la van a entregar también. Al rey le falta su trofeo entregado por la bronzería Stile. En mano de Elías López adelante. Miren ese bello trofeo. El rey se da absolutamente galardonado. Ahí está la bronzería Stile. Una voz para ellos también que está haciendo entrega el trofeo. Aroel Jollería. Fuerte la voz para la bronzería Stile. Un aplauso para todos nuestros pisadores. Viene el turno de la reina. Rosita por favor podria hacia el centro. Porque primero le van a poner con Milano 2 la banda. Que la acredita como reina de la reina 2020 por las pymes. Miren que le queda bien la banda por supuesto. Nuestro director no le va a colocar la corona. Ahí está la corona por supuesto de Auro Jollería que la entrega. La coloca. La posiciona nuestro director. Don Cesto. Que lo valible que se ve. De toda una reina. Invitada nuevamente al representante de Auro Jollería. Don Oscar Serra. A que le haga entrega. Le ponga. Le coloca el anillo. Una reina absolutamente con todo. Morón. Un anillo. Ahí está Maduro Jollería haciendo entrega y comunicación del anillo. Ahí está saludando a Rosita Pilato. Que ganó por Paniza ayer. El anillo de Auro Jollería. Y ahora invitamos a Don Elías López. Representante de Rosería Chile. Que la entrega. Ese hermoso profeo de diferente. Está personalizado. Ahí está. Ahí está para la fotografía. Muchas gracias a Auro Jollería. Que ha estado presente con nosotros. En todo este reinado por supuesto de él. Rosería Chile. Las entrega de ese profeo. Don Elías López. Por supuesto Don Elías López. A la reina. Y después vamos a tener a los dos reyes adelante. Para hacer la coronación oficial. Ahí está el tofeo de Rosería Chile. Un aplauso para ellos también. Que han estado presentes con nosotros. Un aplauso para todos los oficiadores. Para todos los reyes. Que han estado presentes. Que han estado presentes. Que han estado presentes. Que han estado presentes con todos los reyes. de 2020. 2020 con la cuarta de todos. Les pedimos a los reyes que se coloquen ahí. Ahí. Un poquito más. Por ahí está bien. Y no se asusten con el ruido. Solamente lo queremos hacer más espectacular. Señores. El aplauso para los reyes de Viña 2020. Por las pibes del día de la cuarta. El diario. Todos. Las pibes también se pueden acercar. Invitamos a las pibes que se acercen. Esperen un poquito. Ahí está. Sorpresa le dice el director. Que viene. Un poquito más adelante. Ahí está. El aplauso final para los reyes de Viña. 2020 con las pibes. Señores. Que la sorpresa ahora. Atención. Que viene el piscinazo. Inmediatamente. El piscinazo ahora con las reyes. 2020 con las pibes del día de la cuarta de los dos. Así que nos vamos todos a la piscina. Que hoy es todo a la piscina. Porque viene el piscinazo. La ronda de meses después del piscinazo. Así que nos vamos a la piscina.